Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un músico y físico alemán, su nombre es Ernest Klatny, se le conoce mucho por su experimento más famoso que se llama las figuras de Klatny, no sé si han escuchado de él, pero pues enseguida les voy a mostrar en qué consiste su experimento. Este experimento consistía en tener una superficie plana y aplicarle arena encima, después se aplican vibraciones con diferentes frecuencias, de esta manera al cambiar las frecuencias se pueden observar diferentes figuras. También se han hecho experimentos con líquidos, ya que al aplicarle una frecuencia al agua se pueden observar diferentes figuras. Aquí pueden apreciar el envío de ondas sinusudales en el agua, formando diferentes tipos de patrones, y pueden observar claramente cómo se está formando la materia por medio de estas vibraciones. Aquí se puede ver la frecuencia vibratoria del amor, aplicada en una gota de agua, y el patrón que se obtiene es como el de un copo de nieve. De otra manera, si se aplica lo mismo pero con la frecuencia vibratoria del odio, esta es semejante a una célula cancerígena. Clatney dejó un catálogo de todas sus figuras, las cuales se pueden observar en toda la naturaleza, así como es en las manchas del leopardo. El agua puede recibir y retener vibraciones, ya que su capacidad de resonancia es elevada. Si aumentamos la vibración y agregamos un poco de material sólido, como lo es el almidón de maíz, podemos observar patrones totalmente diferentes. Bueno, espero que les haya agradado el video. Más que nada lo que quiero concientizar es de que todo está compuesto por vibraciones. Una de las cosas muy interesantes es la vibración en el amor y el odio. Si se dan cuenta, cuando uno está enojado, lo podemos percibir. Bueno, algo que también me gustó así mucho fue de que cómo se le aplicó vibración al agua con almidón de maíz. Y si observaron muy bien, se pueden dar cuenta que ese almidón empezó a tomar forma. Me queda claro que las vibraciones tienen mucho que ver en nuestro medio ambiente, sobre todo la energía, cómo se pueden dar cuenta, el amor, el odio, son frecuencias muy importantes y pues no sé qué opinan al respecto. Bueno, no olviden suscribirse. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Espero y les haya agradado el video. No olviden que pueden enviarme temas de los que quieren que hable. Yo soy Jael y aquí me despido de ustedes. Bye.